Y con la alegría que representa la llegada de la Navidad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nosotros le vamos a dar a conocer las noticias más importantes y destacadas, realizadas a lo largo y ancho del territorio nacional por la FAN. En su emisión número 63 de su programación con Maduro Más, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la FAN Nicolás Maduro Moros, reiteró su llamado a dar cumplimiento a las cuatro líneas de acción estratégica para la reformación y renovación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el objetivo de garantizar la paz y estabilidad de nuestro territorio nacional. Por otra parte, el general en jefe Vladimir Padrino López, junto al alto mando militar, supervisó las instalaciones refaccionadas y equipos médicos del Ambulatorio Militar Tipo 3, Dr. Felipe Tamariz, en el Fuerte Huaycaipuro, asegurando la calidad de atención médica y así el bienestar de la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde la Academia Militar de Oficiales de Tropa, comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en el Fuerte Huaycaipuro, el máximo líder castrense, acompañado del alto mando militar, presidió mega jornada social de la Gran Misión Migros I en el marco del 14 aniversario de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, fortaleciendo así el bienestar y confort de nuestro personal, como también elevando el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, el general en jefe Vladimir Padrino López acompañó al Estado Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana en la Comandancia General para supervisión de las actualizaciones realizadas a los dormitorios y comedores totalmente remodelados para el bienestar de los sentinelas permanentes de la patria. ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana por siempre! Cumpliendo con los lineamientos de acción estratégica impartidas por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a lo largo y ancho del territorio nacional, se lleva proceso de formación, adoctrinamiento y perfeccionamiento de nuestros hombres y mujeres de la milicia bolivariana para la defensa integral del territorio nacional. Y es así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa trabajando en la defensa integral de la nación a lo largo y ancho de todo el territorio en perfecta unión cívico-militar-policial. Y nosotros con todo esto terminamos este resumen informativo invitándolos a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba-prensa.pam en TikTok, X y Facebook, arroba-prensa.pam Síguenos y continúen conectados.